Yo no soy perfecto Lejos estoy de ser Tengo mil defectos Pero el amor siempre ve lo bueno Así que alguien, alguien que me escuche Me estoy quedando sin voz De tanto gritar auxilio Mi alma pide salvación Necesito alguien, alguien que me ame Alguien que me abraza y que me diga Que todo estará bien Que a pesar de todas mis imperfecciones Alguien que me quiera como soy Alguien que me haga desearse mejor Alguien que me ame Alguien que me ame A veces es por miedo Miedo a salir herido Por miedo a equivocarse La inseguridad es tu peor enemigo ¿Dónde hay alguien que no diga Te amo sin sentirlo en su ser? Alguien que me ame Alguien que me ame Alguien que me abraza y que me diga Que todo estará bien Que a pesar de todas mis imperfecciones Alguien que me quiera como soy Alguien que me haga desearse mejor Alguien que me ame Alguien que me ame Alguien que me ame Yo necesito alguien Yo necesito alguien Alguien que me haga Alguien que me haga